Sí, gracias. La angustia y la desesperación se apoderan de los residentes de zona vulnerable del municipio de Moca, ante la continuación de las lluvias sobre las poblaciones del Cibao. Ramona Gil Ramos expresa que está desprotegida por las autoridades y siente el temor de que este árbol caiga encima de su humilde vivienda y sea aplastada por sus ramas. Y el árbol está colapsando, el día no se sabe, la noche, yo no duermo de noche, porque lo que lo tiene agarrado es una raíz fuerte que tiene atrás, pero ya está acotado arriba del caballete. Los residentes del sector El Tamarindo del barrio Altos de Chabón se encuentran al borde de la desesperación, al igual que Ramona. Entonces nosotros tenemos miedo que en Salcedo mató un palo o tres, que aquí pase lo mismo, de eso que tenemos el temor. Porque de que ahí caiga y no le caiga arriba, no haga daño, no importa, si no hay problema que es arriba de una casa. Y somos humanos, porque nosotros vivimos en este hoyo, nosotros bailamos igual que los que viven arriba en el residencial. Yo quiero que vengan a presenciar donde en la choza que yo estoy viviendo, con un manantial de agua en el frente, en la orilla y la puerta, otro manantial atrás, hundida y otro en el lado. Con las últimas lluvias el río amenaza con hacer crecida, situación que cunde el pánico entre los residentes de la barriada. Y nosotros estamos peor que la gente que está en la punta, porque yo quiero que ustedes caminen para que ustedes vean la condición que están las casas aquí. Y aquí no ha venido nadie, absolutamente nadie. Según residentes del sector El Tamarindo de Alto de Chabón, las autoridades no se han acercado por este lugar. Es todo lo que tenemos, ahora volvemos con ustedes a los estudios. Gracias.